Podemos ser todos parte de la solución. Están cordialmente invitados para que utilicemos lo mejor de nuestra buena voluntad, de nuestra solidaridad y nuestro amor, unidos en una gran invocación en la celebración del Festival de la Luz, el Festival de Besac, el día 26 de abril de este año 2021, un año tan especial en que la tierra nos necesita, la humanidad nos necesita, para que generando una gran antena invocadora y utilizando la gran invocación nosotros podamos acceder a esas energías entrantes que nos van a ayudar a emerger a la nueva cultura de relaciones humanas, a la nueva tierra que todos necesitamos. Estamos todos cordialmente invitados a través de nuestras redes, en un mundo mejor, en un alma, en la Asociación Internacional de Sintergética, Tierra Nativa, también a través de Ananta. Vamos a unirnos todos en una sola corriente para que demos lo mejor de nosotros y celebremos esta fiesta de la luz.